Estar batido, insostenible La alfalsía que ha de matar Y sepa por momentos la ausencia de ti Carente todo y silente de nada Muero por impulsos de abonanzante Que adicionar por injustas manos Y en la puerta Estar abiertas la oscura Estar abiertas la oscura La 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 Y me tené con el impulso De tu risa Arrancami mascarada tragedia ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!